Abuelo, leche Las pasillas del kiboy me cayeron mal En la juntada tomé y empecé a flashear Me quisieron dar agua para no quebrar Pero solo una cosa yo quería tomar Fuck me Leche Mote Leche Suma Leche Señor Ibanu Venite a la fiesta negra dijo Matt Las vulvas ya se fueron todas a bailar Las candes ya se empiezan a multiplicar Tiendita ya está empezando a sudor No puedo ahora, lo que fungui Lucha Caio Leche Lice Ay Leche La leche del viver que empieza a pegar Hospedaje es mar y el bello fue a parar Franco ya está cuando fuera de lo normal En cementerios ya no quiere ni pensar Oye blog, ¿qué le pasa a la mandíbula del tata? Maña Ay Ya Tenerlo en mis manos Leche Me Gracias por ver el video.